Vamos a explicar qué son los antieméticos de acción central y periférica de una manera clara y sencilla. ¿Qué son los antieméticos? Primero, aclaremos qué son los antieméticos. Los antieméticos son medicamentos que ayudan a prevenir o aliviar las náuseas y los vómitos. Estos medicamentos pueden actuar en diferentes partes del cuerpo para lograr su efecto. Acción central BIRS, acción periférica. Los antieméticos pueden clasificarse según el lugar donde actúan en el cuerpo. 1. Antieméticos de acción central. ¿Dónde actúan? Estos medicamentos actúan en el cerebro. ¿Cómo funcionan? En el cerebro hay una zona llamada centro del vómito que controla las náuseas y los vómitos. Los antieméticos de acción central bloquean las señales químicas en esta área, impidiendo que el cerebro envíe órdenes de vomitar. Ejemplo. La metoclopramida y la ondancetrón son ejemplos de antieméticos de acción central. Estos medicamentos interfieren con los neurotransmisores en el cerebro para prevenir las náuseas y los vómitos. 2. Antieméticos de acción periférica. ¿Dónde actúan? Estos medicamentos actúan fuera del cerebro, en otras partes del cuerpo, como el estómago y los intestinos. ¿Cómo funcionan? Los antieméticos de acción periférica bloquean las señales de náuseas y vómitos en el tracto digestivo antes de que lleguen al cerebro. Pueden afectar los músculos del estómago y los intestinos para ayudar a mover el contenido más rápidamente y reducir la sensación de náuseas. Ejemplo. El dimenidrinato, dramamine, es un ejemplo de antiemético de acción periférica. Este medicamento actúa en el sistema digestivo y el oído interno, que también puede causar náuseas, como en el caso del mareo por movimiento, para prevenir el vómito. Resumen. Antieméticos de acción central actúan en el cerebro para bloquear las señales de náuseas y vómitos. Ejemplos incluyen la metoclopramida y la onda ancetrón. Antieméticos de acción periférica actúan en el tracto digestivo y otras partes del cuerpo fuera del cerebro para bloquear las señales de náuseas y vómitos antes de que lleguen al cerebro. Un ejemplo es el dimenidrinato. ¿Por qué es importante? Conocer la diferencia entre estos tipos de antieméticos es importante porque ayuda a los médicos a elegir el tratamiento más adecuado según la causa de las náuseas y los vómitos. Algunas situaciones pueden requerir la acción directa en el cerebro, mientras que otras pueden beneficiarse más de la acción en el sistema digestivo.